¡Ah, buenos días, acá más! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un videíto sobre los papis, los papuchos. Y es que, bueno, últimamente me he aficionado, pues, por traeros de vez en cuando algún que otro top, algo que hacía hace muchísimo tiempo en mis inicios de YouTube, pero que al final, entre varias secciones, el capítulo de cada semana y demás, pues bueno, pues he ido olvidando un poquito, pero la verdad que es una sección a la que se le tiene mucho cariño, a todo el mundo le gustan los tops, y creo que no está mal, pues, de vez en cuando traer alguno así un poquito interesante. Así que hoy en Akamas os traigo nada más ni nada menos que el top 7 sobre los que para mí son los mejores padres de One Piece. Posiblemente el único top de One Piece de hombres en el que no vayan a estar ni Roger, ni Oden, ni Monkey the Dragon. Espectacular e inédito. Disfrutémoslo. One Piece nos enseña cómo la sangre no determina quién es tu padre, tu madre o incluso tu familia. En ocasiones el destino te ubica en un lugar que cuando menos te lo esperas pasas a llamarlo hogar. Un padre o una madre no es aquel que biológicamente te haya creado, sino aquel que una vez creado te ha ayudado a crecer, a aprender, te ha protegido en cualquier adversidad, incluso dando la vida por ti con un orgullo enorme por decir soy tu padre o soy tu madre. Y como bien ha dicho Nakamas, hoy venimos a darle amor y caña a los padres de One Piece. ¿Vale? Padres no como genérico, sino padres padre. Si queréis otro top en el que enfoquemos en mejores madres dentro de One Piece, pues solamente tenéis que darle like al videito y poner en los comentarios que deseáis ver ese top. Como bien dice el dicho, madre no hay más que una y efectivamente en One Piece podemos confirmar que hay grandes madres también. En este caso he querido darle el protagonismo a los padres de One Piece, pues porque me vino hace poco a la mente un par de padres, los cuales ahora mencionaré en este top que dije joder vaya padrazos y pues la verdad que me dio un poco el puntazo de querer hacer un top sobre padres. Pero desde luego también hay unas madres espectaculares en toda la historia de One Piece, con lo que lo dicho, si queréis un top así también, likecito y comentario. Nakamas, antes de empezar con el videito, como siempre pediros que vayáis ahí debajo y le deis una humilde y gratuita suscripción para ayudar al Tito Quinto a seguir creciendo y para ver que queréis más vídeos de este estilo. Lógicamente, si veo mucho apoyo, pues seguirá viendo más contenido como este, así que Nakama, por favor, suscríbase. Bien, empecemos con los padres. Van a ser siete y los he ordenado en lo que yo considero, por lo menos de manera un poco general, lo que son mejores padres desde el siete hasta el primero y mejor padre de todos. Obviamente One Piece es una historia muy grande, con lo que puede ser que haya muchos padres los cuales en mi mente ni se me hayan ocurrido y resulta que sean unos grandísimos padres, con lo que si veis que no menciono algún padre que se merece estar en este top, como siempre, ahí en los comentarios tenéis un hueco para dar vuestra opinión. En el número siete tenemos para mí a Neptuno, un padre el cual, pues bueno, tampoco es que haya destacado especialmente en toda la historia por ser padre, pero como tampoco lo ha hecho en general como personaje. Y es que Neptuno es un personaje el cual, pues aparentemente es bastante secundario, sin embargo tiene una gran importancia dentro de la trama de la Isla Jojin, puesto que todo el drama que está en torno a Jody Jones, la muerte de Otohime, y un poco toda la situación en general del reinado, del reino de Ryugu, es decir, la Isla Jojin, está toda en torno a este hombre. No olvidemos también que es el padre de Poseidon y el encargado de conseguir que actualmente la Isla Jojin haya vuelto a un reverie. Es decir, es un personaje muy importante al igual que es un padre muy bueno, sin embargo no tiene el protagonismo que se merece y que la serie al ser tan grande no le otorga. Y por esto mismo está en el séptimo puesto y no mucho más arriba. Es un padre el cual tuvo que asumir el rol de padre no solamente de Shirahoshi, sino también de sus hermanos. Tuvo que crearlos totalmente solo, puesto que Otohime murió a manos de Jody Jones y compañía, como bien recordamos. Es decir, no solamente era un rey, también era un padre el cual estaba en solitario gobernando constantemente. Lógicamente lo tuvo todo a su alcance en el sentido de ser un rey y tener muchos accesos y mucho poder. Eso obviamente facilitó todo y por eso no está más arriba en el puesto. Sin embargo, ha demostrado ser un gran padre, tiene un gran cariño a sus hijos, incluso en el propio reverie estuvo dispuesto a lo peor, a cualquier pena que le pudiera caer encima por lo que estuvo a punto de hacer. Y es que recordemos que Sancharlos quería llevarse a Shirahoshi ya ni como esposa, sino como esclava y mascota. Y ahí estuvo Neptuno como buen padre dispuesto a defenderla bajo cualquier circunstancia. Y gracias a Josgard, el cual luego acató toda la culpa y todas las consecuencias de haber pegado a un tenrubito, se las comió y él murió. Pero de no ser gracias a Josgard, hubiera sido el propio Neptuno quien ahora mismo ya estaría no en Impel Down, ni preso, ni esclavo. Seguramente estaría muerto. Y todo eso por haber defendido a su hija, a Shirahoshi, de las manos de alguien en principio intocable como es un tenrubito. Con lo que creo que una persona así que está dispuesta a darlo todo por su hija se merece un puesto en este top. En el puesto número 6 tenemos a un padre que en este caso no es un padre de sangre, como veremos ahora. Sin embargo, creo que se merece un puesto aquí. Y es que vamos a ver que hay varios padres que no son de sangre. Porque de hecho da la casualidad que normalmente los mejores padres y las mejores madres resulta que no son de sangre, sino que son adoptivos. Y en este caso tenemos a un Jojin. Tenemos a un Jojin el cual no vivía en la isla Jojin, no vivía en el mar, sino que vivía en un lado relacionado con el mar, pero no estaba dentro de este. Estamos hablando de Tom, de Water 7. El padre adoptivo de Frankie y de Iceberg. En ningún momento como tal se llegó a considerar a Tom como el padre de Frankie y de Iceberg, sino más bien como su maestro. Sin embargo, todos sabemos que los adoptó en su casa, les dio un hogar, les dio de comer, les dio ropa, y sobre todo les dio un gran conocimiento sobre la especialidad de Tom, es decir, la carpintería naval. Desde que Tom le acogió, Frankie siempre quiso aprender de él debido al grandísimo respeto y admiración que tenía. Y no podemos olvidar que Tom, tras abandonar Water 7 en su propio tren, dispuesto a entregarse al gobierno mundial con tal de que dejaran en paz a Frankie, Iceberg y al resto de Water 7, Frankie hizo lo imposible por intentar detener ese vehículo. Lamentablemente esto no pudo ser así y acabó, pues como todos conocemos. Pero Frankie consiguió despertar un gran amor a su maestro y para mí también padre, como es el caso de Tom. Al igual que con el séptimo puesto con Neptuno, no ha habido hueco a desarrollar tantísimo esa relación padre-hijo-hijo-padre como nos hubiera gustado, pero desde luego Tom es una persona espectacular que tuvo una gran historia en el mundo de One Piece, no solamente como padre, sino también como el conocido como mejor carpintero naval del mundo, dentro de poco superado seguramente por su hijo, por Frankie. En el quinto puesto tenemos a alguien que está en nuestros corazones y que todavía no ha muerto porque para que muera tiene que ser olvidado y nadie nos hemos olvidado de él. Estoy hablando del Dr. Hyruleuk, el que sería el padre también adoptivo de Chopper. A Hyruleuk sí que tuvimos el placer de conocerlo un poquito más, puesto que Oda nos brindó un flashback un poquito más amplio de lo que eran los dos anteriores. Y vimos efectivamente cómo Hyruleuk fue también el maestro de Chopper. Es decir, al igual que Tom, fue un padre y un maestro espectacular. Chopper fue considerado un monstruo durante toda su infancia, puesto que no dejaba de ser un reno mezclado con un humano debido a la Ito Ito. Esto hizo que a todo el mundo le causara una especie de rechazo y de temor el hecho de ver a alguien como Chopper. Sin embargo, Hyruleuk fue todo lo contrario. Entre monstruos se podría decir que se entienden, puesto que Hyruleuk también era una persona muy discriminada y muy odiada debido a lo malo que se consideraba como médico. Hyruleuk vio en Chopper una oportunidad de enseñar, de ser querido y de querer, y por eso mismo le adoptó. Y Chopper ahí es cuando conoció lo que fue la felicidad, lo que conoció como un hogar, algo que nunca antes tuvo. Hyruleuk le dio la tranquilidad que cualquier ser humano, y sobre todo que cualquier niño, necesita en este mundo, con un padre, con un hogar y un conocimiento, los cuales a día de hoy consigue aplicar gracias a Hyruleuk en gran medida. Y como en cualquier shonen o en cualquier gran historia, como siempre una muerte engrandece aún más a un personaje. Y en el caso de Hyruleuk, pues no puede ser menos. Todos conocemos la muerte de Hyruleuk, posiblemente una de las más duras y a la vez más bonitas que hay dentro del mundo de One Piece. Y es que Hyruleuk murió por Chopper. Hyruleuk estaba enfermo, Chopper intentó buscar una cura, confundió una cura con una seta venenosa mortal totalmente, y Hyruleuk, para hacerle sentir bien a Chopper, se la comió. Recordemos que Hyruleuk era consciente de que esa fruta era venenosa, pero puesto que no había marcha atrás, pues la comió y con esto ya sentenció su vida. Sin embargo, y para que Chopper no fuera consciente de que, de una manera indirecta, había matado a su padre y maestro, a Hyruleuk, él más adelante hizo lo que conocemos, bebiendo esa bebida explosiva y suicidándose, para intentar causar un poco de daño a las tropas de Wapol, y que de esta manera su muerte no hubiera sido por el envenenamiento de Chopper, el cual ya estaba más que sentenciado, sino por un suicidio. Haciendo de esta manera que Chopper no matara directamente a su padre, a Hyruleuk. Una historia la cual pues cierra de una manera preciosa y espectacular con esa frase de que alguien no muere cuando come una seta envenenada o se le para el corazón, sino cuando es olvidado. Y estoy seguro de que a día de hoy no ha muerto, porque Chopper no le olvida en ningún momento. En el top 4 tenemos a uno de mis personajes favoritos como padre, y bueno, pues este... hay que retomar a los inicios de One Piece, más incluso que Chopper y Hyruleuk, y estamos hablando de una persona a la cual sabemos de qué pie cogea. Nunca mejor dicho. Estamos hablando de Pierna Roja, estamos hablando de Chef, el padre adoptivo, pero realmente el verdadero padre de Sanji. Y es que desde el principio conocemos esta historia, ¿no? Una historia de cómo un pirata, pues en principio bastante poderoso dentro de todo el Grand Line, dejó todo de lado, dejó la piratería y dejó absolutamente todo para dedicarse a cuidar a Sanji dentro de un restaurante el cual abriría junto a él. Creo que no hace falta desarrollar en exceso el flashback de Sanji, todo el mundo lo conocemos, ¿no? Como incluso cuando Zef no le debía absolutamente nada a Sanji, en esa isla en la que recién se habían quedado abandonados y solos, Zef repartió la comida de una manera pues bastante poco equitativa, puesto que le dio toda la comida, aunque fuera poca, a Sanji, mientras que él, cuando ya hacía falta comer, se comió su propia pierna para poder sobrevivir y mientras tanto no robar ni un trozo de miga de pan a Sanji, el que más adelante sería su hijo. Solamente con esa parte de la historia ya engrandece y ya pone a Zef en este top, pero es que después no olvidemos que toda la vida joven de Sanji fue junto a Zef mientras aprendía a cocinar, mientras le daba de comer y mientras le enseñaba. Es decir, a día de hoy Sanji es quien es, sabe cocinar y sabe pelear gracias a Zef. Y todo esto pues ya lo hace un grandísimo padre, pero es que después Oda en Whole Cake nos quise enseñar el verdadero pasado de Sanji, un pasado más atrás de lo que ya conocíamos, donde conocimos pues entre otros al padre biológico de Sanji, Jutz, y peor aún, también conocimos a todos sus hermanos, y ahí vimos como una familia efectivamente en One Piece y en la vida real no se determina por la sangre o por la genética, sino realmente por lo que tú sientes y por donde el destino te coloca. Y el mejor ejemplo de todos es el propio Sanji, donde nací en una familia muy potente, muy poderosa, pero donde realmente no había lazos familiares, y como el destino le colocó al final en una isla desierta con un pirata moribundo que acabó siendo su padre. Y es que ese flashback de los Binesmoke, del Herma en general, para mí hizo que incluso fuera aún más grande el propio Zef y todo su flashback. Con lo que para mí Zef se merece el cuarto puesto, si no alguno superior. Nakama, si te está gustando este top sobre los padres de One Piece, me encantaría pedirte que vayas ahí debajo, le des al botoncito de suscripción, ayúdame a seguir creciendo y a que siga habiendo más flashbacks, o sea, más flashbacks, más tops. Vamos con el número 3, Nakama. Si es que el número 3, madre mía, ¡Qué reciente lo tenemos! Así es, Don Bartolomiu Kuma, un padre en pleno esplendor. Y de hecho, seguramente no conozcamos toda la historia de Kuma como padre, porque posiblemente a día de hoy, dentro de lo que estamos en el manga de One Piece, queden cositas por ver, tanto de flashback, como posiblemente de presente, incluso tal vez con un personaje, un padre que acabe muriendo, ¿no? Por su hija. Eso todavía no lo sabemos, pero ya sabéis cómo son las teorías, todo el mundo pensamos que puede apuntar un poquito por ahí para engrandecer aún más el personaje, pero hablemos de lo que ya conocemos, no de lo que conoceremos. Y es que Kuma posiblemente sea uno de los personajes mejor planteados por Oda, puesto que desde el principio de la existencia de este personaje, Oda se preocupó por mostrarnos cómo sí que había alguna especie de relación, por muy fina que fuera, entre Jewel Riboni y él. Por un lado, con detalles como el que ya hemos comentado alguna vez, de que en la guerra de Marineford, Bonnie estaba viendo las retransmisiones de Shabaudi llorando a más no poder, porque estaba ahí Kuma, su padre, siendo manipulado y manejado por el gobierno. O incluso con un Kuma, con pequeñas referencias dentro del arco de Thriller Bar, cuando iba a mandar a volar a Perona, que le hablaba de a dónde quería irse de viaje, haciendo alusión a lo que ahora conocemos gracias a este flashback, de que Bonnie y Kuma tenían prometidos hacer muchos viajes en cuanto Bonnie se curara. Kuma no puede cumplir la promesa, pero por lo menos manda a viajar a otra gente. Es como algo gracioso y duro a la vez, pero que realmente va muy de la mano, posiblemente, con este flashback que estamos viendo ahora de Jewel Ribboni y Kuma. Kuma a día de hoy es lo que es, y no digo es quién es, porque ha perdido todo rastro de personalidad. Ahora mismo es un robot, un cibor, sin sentimientos, a mandos del gobierno mundial. Y si esto es así, es precisamente porque se sacrificó y murió en vida para que su hija, Jewel Ribboni, uno, fuera curada de la enfermedad que conocemos a día de hoy que tiene, la de escamas de zafiro, y dos, para que fuera liberada y dejada de ser perseguida por el gobierno mundial. En otras palabras, Kuma, desde que murió Jini y nació Bonnie, dio toda su vida y todo su alma y empeño y fuerza en cuidar y que no le faltara de nada a Bonnie. Aún así, todo se torció, enfermó y Kuma hizo todo lo posible una vez más para evitar que estuviera en problemas. Y sorpresa, consiguió sacar todo esto adelante con ayuda de Vegapunk, de Monkey the Dragon y demás y lo acabó consiguiendo y a día de hoy Bonnie está sana y en principio salva entre comillas gracias al sacrificio de Kuma, un sacrificio que insisto puede ser que ahora muera por segunda vez, por decirlo de alguna forma, primero murió en vida con todo esto que conocemos y seguramente ahora más adelante en Egghead muera ya de manera definitiva con el fin de salvar a su hija de manera total y para siempre. En el número 2 Nakamas tenemos al que para mí es un padrazo espectacular, creo que todo el mundo tenemos en mente a este personaje a pesar de no ser uno de los grandes de la serie, sin embargo en su arco, en el arco de Andrés Rosa tuvo un grandísimo protagonismo, una gran historia y sobre todo una gran demostración de que fue uno de los mejores padres. Estamos hablando de Kiros, el padre de Rebeca y marido de Scarlet. Porque además para Kiros hay que remontarse sobre todo al principio de su historia porque recordemos que Kiros acabó en la nobleza pero era un criminal, era una persona malvada, o sea, no malvada pero como si pasota, agresiva, una persona de la calle como quien dice que no quería saber nada de nadie y que era agresivo y al final Scarlet y la realeza entre comillas pero sobre todo Scarlet acabó ablandándolo y haciendo que fuera una buena persona. Y una vez pasado todo esto se casaron, tuvieron una hija como es Rebeca y a raíz de ahí todo empezó ya vamos, de padre de aquí para arriba. Pero bueno, sobre todo y sin enrollarnos mucho, la razón por la que considero que Kiros es uno de los mejores padres del mundo es porque desde el momento uno, desde que Scarlet murió, Kiros asumió el total y pleno rol de padre y de cuidar de Rebeca incluso cuando pasó lo peor que podía pasar. Y es cuando Sugar convirtió a Kiros en un juguete. ¿Y qué es lo que pasa cuando Sugar te convierte en un juguete? No solamente que pases a ser un juguete sino que todo el mundo se olvida de ti. Con la contraparte turba y oscura de que tú no te olvidas de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que Kiros además de volverse débil porque no tenía músculos, articulaciones ni nada y era un juguete sin más con una fuerza muy cutre estuvo cuidando durante años, años y años de Rebeca él sabiendo que Rebeca es su hija y Rebeca no sabiendo quién es ese juguete no sabiendo que era su padre. Y a pesar de eso él no se dio por vencido no tiró la toalla en ningún momento durante muchísimos años estuvo cuidándola no le faltó de nada incluso la entrenó para que Rebeca fuera fuerte y pudiera plantar cara a gente como lo hizo en el Coliseo. Le enseñó le dio de comer la entrenó hizo absolutamente todo hasta que al final tuvo un final terriblemente feliz y precioso que es cuando Sugar al desmayarse Kiro se convirtió en persona y en ese momento en el reencuentro con Rebeca lo recordó todo y cayó en que era su padre es decir fue un final precioso el cual tuvo una historia súper trágica durante todo su recorrido pero que fue de padre de 10 y a día de hoy de hecho Kiro sigue viviendo con Rebeca y siendo el padre que siempre fue con lo que para mí Kiro se merece un puesto no solamente como el segundo mejor padre de todo One Piece y de todo el mundo sino también se merece un puesto ahí en el cielo al lado de Kuma y vamos con el último puesto de todos el primero el mejor padre de todos Nakamas y es que si yo te digo padre en One Piece a ti que te viene a la cabeza que te viene a la cabeza si digo padre pues si Nakamas si efectivamente Shanks con Uta que gran padre no Shirohige Nakamas efectivamente Shirohige no fue nunca un padre biológico como tal bueno a saber si con Edward Weeble si que lo era pero en principio Edward Weeble no nos interesa en esta parte del top y es que cuando estamos hablando de que la familia es un poco donde te coloca el destino durante tu vida lo que tú eliges también y aceptas como familia y no los lazos de sangre Shirohige lo llevó a su máximo esplendor porque es que Shirohige creó toda una tripulación pirata gigantesca la cual no la consideraba una tripulación ni unos Nakamas tan siquiera eran sus hijos es decir un big mom pero bien hecho obviamente es el mejor padre de todos porque además vivió con el sueño de crear una gran familia lo logró y además murió protegiéndola en One Piece los piratas se mueven por los sueños unos más materiales y otros menos pero Shirohige nació y murió para ser padre es decir Shirohige durante toda su vida desde que estaba ya en los piratas rocks y tenía aspiraciones en el mundo él siempre quiso una familia como no va a ser el mejor padre alguien que tiene un sueño como ese él no quería riquezas él no quería conquistar nada él no quería ser el rey de los piratas él no quería encontrar al One Piece o conocer el siglo vacío cosas que podía haberla hecho si quería pero no él su destino y su sueño era ser padre si Shirohige tiene una palabra el cual le describe es esta es padre y para mí sinceramente no hay nadie mejor en el mundo de One Piece que haya ejercido como padre que el propio Shirohige el cual murió de pie defendiendo a todos y cada uno de sus hijos para que pudieran escapar tranquilamente incluso en el hecho de muerte de Shirohige le preguntó a Ace si fue un buen padre es lo único en lo que pensaba durante toda su vida que sus hijos fueran felices y que sus hijos salieran adelante y en este caso consiguieran escapar de Marineford pues bueno alguien así creo que es indiscutible que es el mejor padre de todos los tiempos y nada más mis queridísimos Nakamazuelis hasta aquí llegaría este top sobre los mejores padres de One Piece me encantaría pediros como os he dicho al principio que en los comentarios pongáis algún padre que se me haya pasado que no haya considerado oportuno poner o en general si estáis de acuerdo con mi top lo recolocaríais de alguna manera o lo que sea todo ahí abajo en los comentarios Nakamas porque vuestra opinión como siempre me interesa espero que hayáis disfrutado de este videito Nakamazuelis si es así ya sabéis ir ahí abajo regaladme un likecito y suscribíos si todavía no lo estáis que eso es lo más importante de todo Nakamazuelis un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!